Buenas tardes en nuestras frecuentes entrevistas a gestores relevantes de terceras gestoras hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con maría satizábal maría es corresponsable del equipo de multi estrategia de crédito de blue bay blue y es una gestora que muchos de vosotros conocéis especialista en renta fija y en crédito gestionando más de 60 mil millones de dólares bueno creo que es una persona realmente interesante muchas gracias maría por venir llegó muchísimas gracias por invitarme hoy porque es desde luego a persona idónea para podernos dar algunas pistas de qué se puede hacer o qué están haciendo ellos en el mercado de renta fija que todos tenemos la sensación y efectivamente está tan tan complicado haría por empezar por el principio es imposible no hablar de ciclo económico cuando hablamos de renta fija y posicionamientos etcétera vosotros se habla de la madurez del ciclo está agotado no está agotado vosotros cómo pensáis que está el ciclo económico mira diego efectivamente sí sí pensamos que el ciclo crediticio se ha aumentado y hay varias razones por las que por las que tenemos como casa tenemos esa visión una es la manera como la federal reserve y muchos bancos de inversión en el mundo han adoptado una visión mucho más acomodativa con respecto a los tipos de interés ahora vemos que el señor el señor paul realmente no está en un autopilot y no está aumentando las tasas de interés en eeuu sólo porque efectivamente en autopilot pero realmente está adoptando algo más que es una paciencia lo que él pone en su en su en su en su tema cuando se dirige a los inversionistas y al mundo está siendo paciente y adicionalmente está siendo muy flexible en el momento cuando está disminuyendo en los los libros en eeuu la deuda en eeuu en mortgages back securities y government bonds esto es una esto es una un aspecto el otro que es muy importante es china en china teníamos una una un país un gobierno que estaba haciendo estaba siendo disminuyendo su apalancamiento y ahora lo que vemos es que china está incentivando la economía está incentivando la desde el punto de vista monetario desde el punto de vista fiscal y adicionalmente está emitiendo bonos de infraestructura que usualmente están relacionados con actividad económica en china esto es muy importante porque esto va a afectar la en la zona en europa y también va a afectar los mercados emergentes adicionalmente a esto vemos que 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 todos los los bancos bueno el banco de inglaterra también con todos los problemas que tenemos de rexit y todo este todo este apoyo y soporte que están dando los los bancos de inversión están poniendo el ciclo en mucho más largo de lo que pensamos por ejemplo en en el tercer el cuarto trimestre del 2018 de vosotros en blue bay no veis recesión cerca no realmente mira los riesgos de la recesión vemos que posiblemente en eeuu han pasado de lo que pensamos que podría ser inminentemente a finales del 2020 a un tema que vamos a empezar a abordar a finales del 2021 y veremos si efectivamente sucede en este contexto también llevamos mucho tiempo hablando todos de la normalización de tipos de interés parecía que todo estaba intervenido por los bancos centrales tipos de interés anormalmente bajos pero entiendo con esta visión probablemente esperáis un poco más de lo mismo a las subidas de tipos no serán rápidas y no están cerca todavía si no mira así si tú si tú miras el mercado está incluso descontando en eeuu que van a ver cortes a la a los tipos de interés posiblemente este año eeuu lo haga una vez más o tal vez no lo haga dependiendo de cómo bueno esto esto de de dependiendo de los de las figuras económicas que tengamos por supuesto en la eurozone lo que vemos es que el señor draghi nos ha dicho mira el crecimiento es algo que que estamos descontando el 1.7 al 1.1 es 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 un periodo donde va a ser difícil que la normalización que la normalización surja de todas maneras hay una por hay un soporte a los bancos por medio de este ti el tier 3 que se está dando por por medio del banco central entonces en este contexto descrito qué oportunidades concretas estáis viendo cuáles son los 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 subactivos dentro de la renta fija que más os gustan en en blue y si bueno si si yo puedo estar en ser un inversionista donde donde aplique mis mis visiones and constrain o sea que no tenga ninguna ningún tipo de de límites yo estaría más fija todavía estoy estoy positiva en riesgo me gusta mucho los cocos lady one markets en europa national champions esa es mi tipo de activo que por excelencia me gusta mucho mercados emergentes por por la por el soporte que tiene de china mercados emergentes china es un es un mercado muy importante también el hecho de que la federal reserve esté estable y que no esté en ese ese en esa posición de autopilot para incrementar los tipos de intereses muy positivo para los mercados emergentes yo pensaría que esas son los dos tipos de activos los dos principales en los que en los que yo me basaría y luego nos queda quizás el decidimos un entorno macro después decidimos qué tipo de activos nos gusta más dentro dentro de este entorno macro pero cómo afrontaríamos esas inversiones qué tipo de ahí hay bueno está la duda de si debemos hacer un etf gestión activa gestión más diversificada menos diversificada si debemos considerar los bonos más como un buy and hold y quedárselos esta matriz y vosotros cómo pensáis que debemos afrontar el mercado de renta fija en estas dos subclases algo algo que es realmente indudable es que la volatilidad en el mercado financiero va a aumentar todavía va a existir ese paso de quantitative easing a quantitative tightening por más que sea controlado y de una manera más flexible todavía existe esa esa tendencia entonces es un mercado que va a ser más volátil es un mercado donde va a ver mucha dispersión es un mercado donde la idisincrosidad de cada uno de los de los submercados o incluso de los sectores es va a jugar un papel muy relevante en el retorno de activos entonces yo recomendaría a los inversionistas que tuvieran más posiciones activas porque realmente pueden haber muchas minas que pueden explotar si tú te vas directamente a un etf o busca solamente beta necesitas un gestor que pueda descubrir dónde hay valor y pueda descubrir dónde no voy a tener una una bomba inesperada pues muchísimas gracias maría me ha encantado hablar contigo y espero que todos tengamos buenas ideas de inversión en este mercado tan difícil por tenerme hoy acá te agradezco mucho gracias gracias